Sin miedo pero con mascarilla, los chinos han vuelto a viajar en masa y qué mejor fecha para hacerlo que las vacaciones por el Festival de Medio Otoño, que se junta con el Día Nacional hoy 1 de octubre para proporcionar a los chinos una de las dos vacaciones largas que disfrutan cada año. La anterior había sido en enero durante los festejos del Año Nuevo Lunar y entonces el país se vio obligado a permanecer encerrado en sus casas, puesto que coincidió con los primeros compases de la pandemia de coronavirus. En el centro de Pekín, donde en los días más crudos del virus uno podía escuchar sus propios pasos, hoy el barullo vuelve a ser protagonista, mezclado con imagen de las omnipresentes banderas chinas que cada portal planta a la entrada del edificio. En los alrededores de la ciudad prohibida, el antiguo Palacio Imperial reconvertido en museo, riadas de gente pasean, el mismo panorama que se ve en la gran muralla en el tramo más cercano a la capital chin. Así, ofertas turísticas de toda índole, descuentos, hoteles llenos y billetes agotados son la muestra de que el miedo se ha quedado atrás y que aunque viajar no es seguro al 100%, tampoco lo es quedarse en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!